En el tema de la piratería, tenemos por ahí un delito que se combate diariamente prácticamente, tenemos operativo continuo permanente, ya hemos asegurado más de 70 maquinitas, digo perdón, 70 cuestiones de lo que es piratería, material apócrifo, portadillas, discos, tenemos más de, la última vez aseguramos 16 mil discos piratas, en lo que es Gómez, en lo que es Lerdo, en lo que es Durango, en El Salto, y estamos continuamente trabajando, es correcto, eso es cierto, tenemos que ir trabajando. Sí, sí nos compete, de hecho nos compete porque hay una ley federal de juegos, sorteos, el artículo 3º prohíbe prácticamente los juegos de azar, entonces nosotros hacemos operativos continuos y permanentes respecto a lo que es las maquinitas tragamonedas, y hemos asegurado en Gómez, aseguramos apenas la semana, hace 15 días, 17 maquinitas tragamonedas. En Gómez no, bueno, eso es hace 15 días, pero tenemos un compromiso en cuanto permanente, para operatividad en todo el estado, hemos asegurado todavía un fácil de unas 70 maquinitas, 60 maquinitas, nivel estado, en decir, estamos combatiendo, es un delito que así como se compete, se vuelve a creer y estamos continuamente haciendo eso.